Es esta vida que no me deja reconocer Vivo escondida, sin salida yo voy perdida Casi siempre quiero escaparme y no logro entender Porque me sigue la maldad y el olor a tu piel Si malos tienen mis enemigos que no me vean Que desaparezcan los que no me crean Si malos tienen aquellos que mi cuerpo van a dañar Oiga parcero, conmigo se va a estrellar Esa mujer hermosa de cuerpo excitante puede ser peligrosa Cuida tu espalda que no te engañe su falta Mala, mala, esa mujer es mala Esa mujer hermosa de cuerpo excitante puede ser peligrosa Cuida tu espalda que no te engañe su falta Mala, mala, esa mujer es mala Rosario, no maneja horario En el barrio cargue usted en el escapulario Te desaparece en un segundo, será tu calvario Provocar a esa mujer no es conveniente Piénsalo bien, de lo bien presente es jugar con candela Cuidado que te queman, no quedarán secuelas Esa nena te envenena Esa mujer hermosa de cuerpo excitante puede ser peligrosa Cuida tu espalda que no te engañe su falta Mala, mala, esa mujer es mala Esa mujer hermosa de cuerpo excitante puede ser peligrosa Cuida tu espalda que no te engañe su falta Mala, mala, esa mujer es mala Ay, mala, mala, esa mujer es mala Mala, mala, esa mujer es mala Mala, mala, esa mujer es mala Ten cuidado que te enciende a bala Hay malas, malas a mujeres malas, malas, malas a mujeres malas, malas, malas a mujeres malas. Ten cuidado que te enciende a bala.